Familia, luego nos vemos. Brian y yo iremos a jugar Lazer Tag con Joey Quagmire. ¿Qué? ¡Claro que no! Hoy es la noche familiar. Acordamos que todos los domingos haríamos algo juntos. ¿Qué? Ah, nada. Solo me aclaré la garganta. Bien, creí que ibas a decir algo. Pero Lois, ya hicimos planes. Sí, no puedo dejar a los dos solos. La última vez que estuvieron sin mí fue un desastre. Peter, tienes cualquier noche de la semana para ir con tus amigos. Esta es la única noche que apartas para tu familia. ¿De verdad es mucho pedir? Ay, creo que tienes razón. Ven, Brian, vamos arriba. Quiero mostrarte un lunar en mi escroto que me está preocupando. Tiene bordes irregulares. Peter, ¿qué haces? No voy a estar en la noche familiar. Darle la razón a Lois fue puro teatro. Ven, saltaremos del techo. Estas locuras nos vamos a matar. Tranquilo, vamos a volar. Tengo polvo de hadas que me dio un hada mágica. ¿Es eso o es cocaína que me dio un travesti de la calle? ¡Ay, es cocaína de la calle! ¡Peter, suéltame! ¡Demonios! ¿Qué vamos a hacer en la noche familiar? ¡Ay, cierra la boca! Los divertidos ya se fueron.